...con Viri Sanberri, sobre la derecha sube Florentini y va Florentini en ataque River buscando el primero en la parte final de este primer tiempo Florentini la conexión con Lescano, y va Lescano y Romero pide en área Lescano y el centro saltó Romero, va a pegar de chilena al arco ¡Golazo! ¡Gol! ¡De River Plate! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo realmente! ¡Golazo de nuestra compatriota Romero! ¡Espectacular la definición! ¡El centro desde la zona derecha de chilena Romero! ¡La pelota fue cayendo! ¡Cierto suspenso en el estadio! ¡Y aparece Romero y el primero! ¡Sobre 38 de este primer tiempo! ¡Golazo de Romero! ¡River Plate 1 Unión Española de Ecuador 0! El partido aquí en la visera pero es un gol monumental por parte de Laura Romero como se suspende en el aire sin mirar como teniendo ojos en la nuca esa pelota sobrepasa la humanidad de la golera Cáceres que tenía buenas intervenciones pero descoyante lo de Laura Romero de chilena un golazo tremendo golazo para abrir la cuenta en un partido que necesitaba justamente de la máxima moción abre la cuenta River ahora se puso 1 a 0 con estres así la en un hit el